En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en Cristo nos invita a hacer de nuestra vida una bienaventuranza, esté con ustedes. De Evangelio según San Mateo Los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, ¿Por qué le hablas a la multitud por medio de parábolas? Él les respondió, A ustedes se les ha conseguido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no, porque a quien tiene se le dará más todavía y tendrán abundancia, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque miran y no ven, oyen y no escuchan ni entienden, y así se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice, Por más que oigan no comprenderán, por más que vean no conocerán, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido, tienen tapado sus oídos y han cerrado sus ojos, para que sus ojos no vean y sus oídos no oigan, y su corazón no comprenda y no se conviertan y yo no los sane. Felices los ojos de ustedes porque ven, felices sus oídos porque oyen, les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Nosotros sin duda tenemos un gran privilegio, sin mérito alguno de nuestras partes, se nos ha concedido conocer en los misterios del reino de Dios, Jesús, con cercanía, con una pedagogía exquisita, nos habla y nos explica sus palabras, y no solo nos habla y nos explica, su propia vida es la palabra revelada, y el Espíritu Santo que hemos recibido nos ha ayudado a comprender en plenitud el mensaje y el testimonio de Jesús. Por eso somos verdaderamente bienaventurados, porque hemos podido ver y oír, y de eso estamos llamados también a testimoniar, como los primeros discípulos de lo que hemos visto y oído, para que nuestra vida sea también causa de alegría para otros más, los que hemos sido bienaventurados por este privilegio, hemos de sembrar bienaventuranza por doquier en el mundo de hoy. Pedimos esta gracia al Señor, que cuenta con nosotros para ser testigos de esta dicha que permanece. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente a recibirte dentro de mi alma, mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázeme uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. El Dios Todopoderoso les bendiga, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.